Así que para ellos también, el saludo muy especial y darles de esta manera la más cordial bienvenida. Quiero invitarlos para que por favor los amigos caballistas se empiecen a formar las diferentes cuadras, por favor ya en el orden respectivo porque en este momento vamos a arrancar este desfile. Y les quiero comentar, ¿verdad? Para que tengan ustedes ya conocimiento de cuál será el recorrido. Por acá me indican que el recorrido será saliendo de acá, de este campo de fútbol, hacia la escuela que está a pocos metros de la entrada principal a la comunidad. Ahí damos la vuelta y nos venimos de regreso para finalizar nuevamente acá en el campo. Así que el recorrido no es muy largo, pero buenísimo porque en este pequeño recorrido vamos a demostrar esa belleza de ejemplares que hoy ustedes nos han traído, le han traído a este público hermoso para que nos podamos deleitar de estos preciosos ejemplares y por supuesto esas destrezas de cada uno de los jinetes, de los adiestradores que pues con muchas horas de trabajo, muchos días de dedicación han podido pues formar y tener ahí sí que al cien a estos hermosos equinos. Así que entonces mis amigos, bienvenidos y bienvenidas a todo el público que los acompaña. A nombre por supuesto también del partido a todos, les damos la más cordial bienvenida a nombre de nuestro amigo Marvin Giovanni Aguin, que ya en unos seis minutos también estará con nosotros compartiendo. Ahí está la cuadra de San Martín, la cuadra de Montúfar y por supuesto sin faltar la cuadra de nuestros apreciables amigos de las escobas. Bienvenidos, vamos con música maestro. Bueno, bueno y quiero también darle la cordial bienvenida al charro bohemio que nos acompaña en esta ocasión y que él pues tendrá bien interpretarnos esas buenísimas canciones para que disfrutemos la ciudad de Lletogues. Ya está con nosotros nuestro artista San Martímeco, 100% el charro bohemio que nos trajo buenísimas canciones mis amigos. Jinetes, vamos a salir en la entrada o la puerta principal del estadio. Bueno, nos venimos a la dirección donde estamos ubicados acá, es decir que vamos a darle la vuelta al estadio, subimos, luego llegamos a la escuela, estamos los metros de la entrada principal de Chipastor y nos venimos de regreso para ingresar nuevamente al estadio. Gracias ahí por su atención. Bueno, salimos, nos venimos en esta calle, pasamos allá atrás de la ceiba, vamos la vuelta y nos venimos en esta calle, vamos a hacer tu mañana, y verlos agonizando, rompiendo sangre empolvada, rompiendo sangre empolvada, por ahí dicen que la muerte, yo sé que tus pretendientes les presumen de ser mejores, el miedo que yo les tengo, lo traigo aquí en los talones, lo traigo aquí en los talones. Que me gustó, me fui condenados. Acá hay la pequeña comunidad de Chipastor. Miren nuestros amigos hoy, muy contentos y muy alegres. Acá estamos listos, acá nos vamos a ordenar mis amigos, para darle un guaterazo en salida. Así que entonces ya esto por acá también está a interpretar unas buenas, bonitas canciones. Muchas gracias a los bienvenidos aquí. ¡Gracias! 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 Mátalas con flores, con canciones, no le falles, que no hay una mujer. Mátalas con flores, con canciones, no le falles, que no hay una mujer. Mátalas con flores, con canciones, no le falles, que no hay una mujer. Mátalas con flores, con canciones, no le falles, que no hay una mujer. Mátalas con flores, con canciones, no le falles, que no hay una mujer. Mátalas con flores, con canciones, no le falles, que no hay una mujer. Mátalas con flores, con canciones, no le falles, que no hay una mujer. Mátalas con flores, con canciones, no le falles, que no hay una mujer. Mátalas con flores, con canciones, no le falles, que no hay una mujer. Mátalas con flores, con canciones, no le falles, que no hay una mujer. Mátalas con flores, con canciones, no le falles. Mátalas con flores, con canciones, no le falles. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.